Realmente un placer poder abordar estos temas de hoy, como tantos otros que abordamos en la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Solo brevemente decirles que la Cámara de Comercio y Servicios está comprometida con este tema de la integridad empresarial. La Cámara Argentina de Comercio y Servicios es una entidad de cúpula que se integra en todo el territorio de la Argentina con cámaras territoriales y sectoriales, las cuales nos dan una gran capilaridad para llegar a las empresas y a los empresarios de todo el país. Ojalá que podamos ser un vehículo cada día más eficiente en propagar estas ideas que un grupo de gente dentro de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios está desarrollando. Para mí es una gran responsabilidad y creo que nos hemos propuesto asumirla en varios aspectos, entre ellos y principalmente el tema de las buenas prácticas, las consideramos como fundamental para promover y, como se dice actualmente, para evangelizar. Estamos muy entusiasmados con la participación de todos ustedes y sabiendo que muchas veces tienen urgencia por otros temas en esta Argentina que a veces nos somete a ellos. Relegar eso y dedicarse a estos temas requiere mucho esfuerzo y a veces no es valorado en la forma que se hace. No quiero extenderme más con esto y dejar que hablen los especialistas. Entonces, para comenzar con el panel, me complace en presentar a quien los coordinará, que es Ana Belén López Espinar. Ella es contadora pública, licenciada en Administración, licenciada en Sistemas y tiene un magíster en Dirección de Empresas en la UCEM. Ella ingresó en KPMG en 1997 y cuenta con mucha experiencia profesional, local e internacional en lo que se denomina en inglés Forensic. Este es un término que podríamos traducir como Forense o Ciencias Forenses. Hace muchos años, esta ciencia Forenses, más la relacionamos con la medicina o la criminología. Hoy es parte del análisis empresarial y, bueno, seguramente Ana también nos podrá contar un poco del alcance del Forensic. Ana también es socia de KPMG y es co-líder regional para Sudamérica e integra el Comité Ejecutivo de Forensic en KPMG. Ana, por favor, te dejo la audiencia para ti y tu coordinación. Muchas gracias a todos y a ti especialmente. Muchas gracias, Ángel. Buenas tardes a todos. Gracias por el interés en este tema. Solo a modo de introducción, recordar que a través de la Ley 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, vigente desde el 1 de marzo del 2018, se estableció un régimen que incluye herramientas para prevenir la comisión de ciertos delitos contra la administración pública y promover la integridad y la transparencia impresionial por medio de la implementación de programas de integridad. La ley establece que para poder participar en ciertas contrataciones con el Estado Nacional es requisito contar con este programa. A su vez, en abril del 2021, la Oficina Anticorrupción le encargó a la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia el diseño de un registro de integridad y transparencia para empresas y entidades, el RITE, que es lo que nos convoca hoy. Por eso, para entender en qué consiste esta iniciativa, cómo funcionará este registro, cuáles serán los beneficios que aportará a quienes se inscriben en el mismo, me es muy grato presentar en esta oportunidad a mis colegas Paula Honich y Raúl Sacani. Paula es abogada penalista, especialista en anticorrupción y criminal compliance, diseña e implementa programas de compliance, políticas de integridad y de prevención de la corrupción y fraude desde hace más de 20 años, tanto para el sector público como privado. Es consultora internacional en el Banco Mundial, el BID, la Unión Europea y el Programa Nacional, perdón, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Se desempeñó en temas de su expertise en la Oficina Anticorrupción, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, el Ministerio de Defensa y el Banco Central, entre otros. Es coautora del libro de delitos en las contrataciones públicas y de numerosas publicaciones especializadas. Es también la directora de Honich y Asociados y miembro de Women in Compliance. Raúl, por su parte, preside la Comisión de Anticorrupción del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires. Es profesor full-time y codirector del Centro de Gobernabilidad y Transparencia del IAE Business School y es socio de Deloitte para la Prevención de Crímenes Financieros en la Región de América Latina de habla hispana. A ambos les doy la bienvenida y si les parece bien, sin más preámbulo, les pregunto, ¿qué es el RITE y qué se busca a través de la creación del registro? No sé si, Paula, nos quisieras comentar. Dale, hola Ana, gracias por la presentación, gracias Ángel, gracias a todos por estar acá con nosotros. Hola Raúl, empiezo yo si te parece. El RITE, como lo habrán escuchado nombrar, es el Registro de Integridad y Transparencia Empresarial que está en proceso de creación, o sea que el RITE es una plataforma que va a permitir que todas las empresas del país, cualquiera sea la empresa, su dimensión, su ubicación, su capacidad económica, su regla, es decir, cualquier organización pueda sumarse a este registro. ¿Para qué? Para que pueda mostrar lo que viene haciendo en materia de integridad, pero también para que si no ha hecho cosas hasta este momento vinculadas al desarrollo de su programa de integridad, pueda acceder a herramientas para poder mostrar, que acceda a herramientas para poder mejorar y mostrar además esos esfuerzos y el resultado de esos esfuerzos en materia de integridad. Entonces el registro, el RITE, es una plataforma que como se diseñó de manera colaborativa entre distintos actores. Es gratuita, es voluntaria, porque si bien vamos a hablar respecto de por qué es conveniente estar, en principio no es obligatorio para las empresas estar, y es una herramienta que además es federal. ¿Qué significa? Que cualquier empresa del país puede sumarse. Y cualquier organismo contratante también, sea nacional, provincial o municipal, va a poder chequear en el RITE o va a poder exigir a sus proveedores que estén en el RITE para poder contratarlos. Entonces, ¿por qué si tenemos una ley ya, como mencionó Anita, necesitamos un registro? Claro, porque la verdad es que lo que este registro busca es acercar a las partes, busca generar más incentivos para que haya más empresas con mayor transparencia y aquellas que ya vienen transitando este camino también puedan mejorar sus programas de integridad como brindando herramientas y generando incentivos. Básicamente esto es el RITE y por qué se diseñó. Queremos que haya un espacio donde todos hablemos el mismo lenguaje, donde los que ya tienen un camino transitado puedan mostrar sus esfuerzos, aquellos que empiezan tengan herramientas para dar los primeros pasos y todos los que estén, mejoren. Eso es básicamente el registro de integridad. Te consulto, aprovecho y te pregunto, ¿se consideran algunos modelos de otros países para diseñarlo? Sí, está buena la pregunta. La verdad es que sí, Argentina no es pionero en este sentido. Está el registro de México, está el registro brasilero, está el registro colombiano. Al que más se parece el de Argentina es al registro mexicano, aunque tiene una diferencia muy importante respecto del mexicano y el colombiano y siempre nos preguntan los mismos. Y la diferencia es la siguiente. Las empresas pueden sumarse al RITE y cada empresa va a decidir hasta dónde avanza con su programa integral. Aún cuando llegue al máximo nivel, el RITE no le va a dar ningún tipo de sello, ni distintivo, ni certificado respecto de la idoneidad o respecto de si su programa es adecuado o no. Aquellos que entran o forman parte del proyecto de México o forman parte del proyecto de Brasil, sí reciben este distintivo. Los de Argentina simplemente reciben herramientas para que puedan tomar decisiones más informadas y mejor respecto de hasta dónde avanzar con el desarrollo. Pero esa es la principal diferencia con los otros registros de la región. Muchas gracias. No sé, Raúl, si vos querés agregar algo con lo que dije. No, en esencia existen una variedad de registros ya funcionando. Este incorpora nuestras particularidades porque hemos, en todo este proceso, que ahora les vamos a probablemente estar comentando un poquito más en detalle, hemos dialogado con no solo los usuarios del sector privado que eventualmente tengan que opten por estar en este registro, sino también quienes desde el sector público también puedan hacer uso a esta herramienta, en particular áreas de contratación, incluso empresas también en donde el Estado tiene participación y que probablemente estén incorporando estas particularidades. No solo estas empresas como usuarias, o sea, cargando su propia información, sino también incorporando esto en lo que se conoce como la debida diligencia que van a estar haciendo con su cadena de valor. Entonces, digamos, vamos a hablar ahora en un minuto de los múltiples beneficios de la herramienta, pero en esencia estamos siguiendo un modelo que ya viene desarrollándose en el mundo y en la región en particular, ya en varios países. Y entonces, si nos podés profundizar un poquito más, ¿cómo va a funcionar y cuál es la lógica del RITE? Dale, sí. No, antes que eso también quería agradecerles, porque entré así a contestar la pregunta que me hacías directo y quería aprovechar también para agradecerle a la Cámara por preparar esto, muy especialmente a Ángel y a todo el equipo, y sobre todo a las más de 40 personas que tenemos hoy conectadas. Recién hablábamos, antes de abrir la sala, recién hablábamos sobre la importancia de contar este proyecto a quienes al final van a ser, muy probablemente, muchos de los que estén hoy conectados, usuarios que interactúen con esta plataforma, ¿no? Y encontrar tanto interés por conocer de qué se trata es para nosotros una alegría muy grande, ¿no? Porque la verdad es que venimos trabajando en esto ya casi, no sé, un año más o menos, ¿no? Un año que empezamos y estamos con un nivel de avance bastante, ya bastante, bastante grande, ¿no? Y empezar a tener contacto con la gente que lo va a usar es fundamental, ¿no? Y entonces les pediría especialmente a quienes nos acompañan hoy que no se queden con ninguna duda, ¿no? Que aprovechen y nos hagan todas las preguntas que quieran. Realmente estamos acá para presentar esto y escuchar también, ¿no? De ustedes, ¿qué les parece y cómo podemos hacer para que esto funcione de la mejor forma? Y lo que está previsto hasta ahora, después de todo este proceso que se siguió, que tuvo mucha interacción con distintos actores, digamos, los colegas especializados en el mundo del compliance, la academia, en fin, distintos ámbitos que han colaborado en esta primera etapa de RITE, que ha sido eminentemente una etapa de diseño, y que tiene previsto para que funcione este registro que, en primera instancia, por supuesto, las organizaciones que estén interesadas en esto, primero y principal, tendrán que inscribirse en el registro, que la inscripción es un proceso muy sencillo de aceptar los términos de estar en la plataforma, pero principalmente, y lo más importante de todo, aun cuando haya organizaciones que no tengan absolutamente nada en materia de compliance o de programas de integridad, este primer paso es fundamental para demostrar voluntad de querer dar estos pasos y empezar a desarrollarse, ¿no? Entonces, el solo hecho de sumarse... Acá no, estoy en la IT y en la caja, pero acá no. Parece que tenemos un micrófono abierto. A ver. Para tanto, no, no, no me da... Sí, bueno, vamos a escuchar. Todo lo que se escucha. Estamos escuchando a Vanessa. Podemos, o sea, ahí está. Gracias, gracias, gracias. Les decía que el primer paso fundamental de inscribirse es tan importante como comprometerse con empezar a dar estos primeros pasos. Y esto va a funcionar principalmente para las organizaciones pequeñas y medianas que estén probablemente arrancando con toda esta cuestión de incorporar un programa de integridad. Entonces, una vez que se inscriben, ahí el paso que sigue es ya acceder a la plataforma para empezar a cargar información del programa de integridad en sus distintos módulos. El programa de integridad que, digamos, cuenta con una serie de elementos fundamentales que tienen que ver con las políticas, con los procedimientos, con el compromiso de la alta gerencia con el programa, cómo se van capacitando a los colaboradores, cómo se analizan los riesgos. Bueno, todos los distintos elementos de los programas que, a través de una serie de un cuestionario que, precisamente, se ha llevado la definición de ese cuestionario, la parte central de todo lo que ha sido este ejercicio de co-construcción de esta herramienta, hoy ya tenemos un cuestionario consensuado con todos los actores para ir aportando información también de los distintos componentes y elementos que tiene el programa. Aportando también información. Por ejemplo, van a poder subir a la plataforma el código de conducta o los documentos que en cada pregunta se vayan requiriendo y que, por supuesto, les va a permitir ir mostrando todo lo que hacen. Es decir, que esta parte de RITE, que es de los programas de integridad, es como una suerte de vidriera en donde van a poder dar cuenta de todo lo que hacen. Y esto, lo interesante es que está ajustado a las características de cada entidad, porque el cuestionario no funciona igual para todos. No se puede exigir lo mismo a una empresa grande con muchos recursos, quizás a una empresa pequeña que está arrancando con esto. Entonces, una vez que se registraron y que cargaron información básica sobre la empresa, una información que surge de los parámetros de la CEPIME respecto de la cantidad de personas que trabajan en la empresa, su nivel de ingresos, con ciertos parámetros que va a permitir categorizar a la organización, si es una microempresa, una empresa mediana o una empresa grande. En función de eso, será como el cuestionario que tengan que responder. Y a medida que van respondiendo, se va completando una barra de avance que va dando cuenta del nivel de madurez del programa. Entonces, esto también sirve para hacer una suerte de autoevaluación de qué elementos todavía faltan desarrollar, qué elementos ya están completos. Y otra pata muy importante de esto tiene que ver con la capacitación y la formación. ¿No? Porque para poder desarrollar esos elementos hay que seguramente consultar recursos, poder formarse para que la pequeña organización pueda desarrollar esos elementos que no tiene. Entonces, todo eso está en la caja de herramientas de RITE, que es una pata muy importante de este proyecto. En la caja de herramientas van a poder ir a buscar toda esta información, nutrirse, aprender cómo hacerlo y desarrollarlo y poder mostrarlo después. Así que, en esencia, estos son los grandes rasgos del funcionamiento de RITE, que es el registro, la categorización y el llenado de la información de los programas y del módulo de debida diligencia, que también va a permitir aportar información sobre los antecedentes del nivel de riesgo y antecedentes que tenga la organización. Déjame agregarte algo que me parece que es importante enfatizar y es, si van a haber tres niveles y que estos niveles tienen que ver básicamente con la etapa de diseño, con la etapa de implementación y con la etapa de monitoreo, es cada empresa la que decide hasta dónde avanza. ¿Está bien? Y según la apertura de información que haga una empresa de sí misma, va a poder acceder a información que hagan otros usuarios del registro. Hay un criterio como una de reciprocidad. Si yo muestro lo mío, puedo ver lo que hacen los demás. Los que no estén en el RITE, lo único que van a poder ver es esta barra que dijo Raúl de avance. O sea, yo si quiero ver a KPMG, si KPMG está, y yo no soy usuario del RITE, lo que voy a poder ver es si está y dónde están sus barritas de avance. No voy a poder ver el detalle de cuáles son los elementos o cuáles son eventualmente los documentos adjuntos. Y este criterio de reciprocidad cambiaría igual un poquito cuando hablamos del punto vinculado de vida diligencia. Porque el módulo de vida diligencia no es exactamente ni información sobre el programa de integridad, ni caja de herramientas, sino información de una empresa que quiera compartir con relación a los otros, información que es un poco más sensible porque tiene que ver respecto de sus beneficiarios finales, tiene que ver información que tiene que ver sobre incidentes de integridad. Pero lo más interesante de este módulo es que muchas de sus empresas tal vez han tenido incidentes de integridad, han aparecido en los diarios con algún hecho, pero nunca salió en el diario de un sobreseguimiento, por ejemplo. Entonces, el módulo de vida diligencia está diseñado de forma tal que las empresas tengan la posibilidad, no es obligatorio, que tengan la posibilidad de poder explicar sobre todo las acciones de remediación que hicieron a raíz de un incidente que detectaron o que ocurrió. Entonces, la lógica es que el RITE sea una herramienta para las empresas, no una herramienta de control, sino algo donde las empresas puedan mejorar o puedan mostrar, como dijimos al principio, los esfuerzos de integridad. Excelente. Buenísimo, Paula. ¿Y cuáles serían los beneficios que generará estar en el RITE? Para contestar esta pregunta, me parece que hay que hacer tal vez una pregunta anterior, que no sé si todos estamos de acuerdo con la misma respuesta, y es, ¿por qué es conveniente tener un programa de integridad o un programa de compliance? Si bien para muchos de nosotros esta respuesta ya es obvia, me parece que tal vez está bueno primero volver a enfatizar muy por arriba por qué es bueno tener un programa de compliance. Yo creo que es bueno tener un programa de compliance porque la única manera de tomar buenas decisiones es con información, y un programa de compliance nos asegura entender nuestros riesgos, entender dónde estamos parados y en base a eso tomar decisiones, porque creo que la mejor decisión es prevenir y no curar, aunque si no prevenimos tenemos que tener la posibilidad de intervenir rápidamente para minimizar el riesgo que ya se concretó y las consecuencias negativas, y todo esto nos da un programa integrado. Ahora, entre otras cuestiones, ¿está bien? Como mínimo nos da esto. ¿Y por qué potencia estos beneficios de estar en el RITE? La verdad es que la respuesta es, para mí son muchos, y recién hablábamos antes de entrar, lo que nosotros ahora vamos a decir con Raúl son pisos mínimos. A medida que el RITE funcione y tanto el sector público como el sector privado se lo apropien, los beneficios van a sinergiar y van a ir subiendo. El día uno, hoy, que alguien vi que nos preguntaba en qué estado está, así que ahora después te dejo la palabra a vos, Raúl, para que cuentes el estado de situación del RITE y cómo alguien podría sumarse, a hoy les podemos decir que aquellos organismos estatales que ya exigen, en el marco de sus procedimientos de contratación, de acuerdo a lo que dice el artículo 24, la 27401, que sus proveedores tengan programas de integridad, es casi seguro, aunque no se modifiquen los pliegos de bases y condiciones, que la forma de acreditar esas exigencias sea a través del RITE. Es decir, que la declaración jurada que nos piden hoy muchos organismos públicos que firmemos va a dejar de ser una mera declaración y se va a traducir en mostrame cómo estás en el RITE. Y como vieron hasta ahora, nosotros estamos enfatizando en el que el RITE, además de ser una declaración donde uno cuenta lo que tiene, es un espacio donde uno documenta también lo que hace aportando información. Entonces, esto que hoy lo podemos solucionar, digo, entre comillas, solucionar, ¿no? Porque hay muchas empresas que un día antes de licitar se dan cuenta que tienen que llenar un formulario y lo llenan aunque no tengan realmente un respaldo atrás. Esto va a dificultar ese tipo de prácticas, porque la única manera de mostrar que estamos en el RITE es además acompañando alguna información que el RITE va a exigir y además dándonos la posibilidad de sumerir información complementaria. Entonces, uno de los beneficios es, voy a poder ser contratista del Estado. Pero vuelvo a decir, como es una herramienta federal, no va a ser solo para el Estado Nacional. Fíjense que el único órgano que hoy aplica al artículo 24, el 27.401, es en el marco de las contrataciones del Estado Nacional. Pero lo que hace el RITE al federalizar es que hasta cualquier municipio se les facilita el requerimiento de exigencias en materia de integridad en cualquiera de las contrataciones que lleve adelante. Entonces, esto es una línea. Abre con el Estado, pero no solo con el Estado y las provincias y municipios, sino también con todas las empresas donde el Estado tiene algún grado de participación. Vale señalar, por ejemplo, que las empresas más grandes del país donde el Estado tiene participación, ya firmaron un convenio para ser parte del RITE, y este convenio implica exigirle a toda su cadena de valor no solo que tengan programas de integridad, sino que los acrediten a través del RITE. Entonces, es una línea de negocios muy concreto. Además, como dijo Raúl antes comentando, muchas veces, si ustedes están familiarizados con estos temas, saben que nos lleva mucho tiempo y sobre todo muchos recursos hacer la debida diligencia de nuestros terceros. Y a nuestros terceros también les lleva mucho tiempo hacer una debida diligencia respecto de nosotros. El RITE, con la información que requiere, va a facilitar ese tipo de análisis. Porque hay mucha información que nos tienen que dar que ya está, y no solo está en una declaración jurada que alguien nos firmó, sino que está en un registro que es público. Entonces, entendemos que va a tener un impacto, y un impacto en reducir tiempos y costos en todos los esfuerzos que hacemos hoy en materia de debida diligencia. Pero además, algunos bancos públicos también ya firmaron acuerdos con la Oficina Anticorrupción en el sentido de sumarse al RITE. ¿Y qué significa esto? Así como ahora, algunos bancos públicos a la hora de dar créditos, o fijar tasas, o dar algún beneficio a sus clientes, consideran las políticas de diversidad e inclusión que tienen, también lo van a considerar las políticas en materia de prevención de la corrupción. Y otra vez, no lo van a considerar porque presentamos una declaración jurada, lo van a considerar en base a la información que cargamos en el RITE. Entonces, además, se está trabajando con distintas embajadas y con distintos actores externos para que a la hora de hacer inversiones, o sea, otros países que quieran conocer empresas en Argentina, las conozcan también desde el punto de vista de ciudadanía ética. ¿Cómo? Con la información que va a estar en el RITE. O sea, ¿esto ya es un hecho? ¿Hay algún país que ya dijo, solo voy a promover inversiones a las empresas que estén en el RITE? No, no es algo que ya esté operativo, es algo que se proyecta, con lo cual es algo que se proyecta que impacte en el tipo de inversiones que nuestras empresas pueden llegar a recibir, entre otras cuestiones. Igual que si consideramos, por ejemplo, que a partir del 2023, la Unión Europea va a empezar a requerir procedimientos de vida y diligencia en materia de derechos humanos para su cadena de valor, también estar en el RITE, va a poder ser considerado como, por lo menos en lo que tiene que ver con el módulo de prevención de la corrupción, una herramienta útil. Pero además, tal vez, otro tema importante es, que siempre reflexionamos, y no es un tema cerrado tampoco, es cómo va a impactar el RITE en el marco de las causas penales o en las investigaciones que llevan adelante el Ministerio Público Fiscal. En el marco de estas, ¿cuántas? ¿100 reuniones? ¿200? Ya no tengo idea cuántas reuniones tuvimos con distintos actores para hablar de esto. Este es un punto crítico. ¿Me va a jugar en contra o me va a jugar a favor mostrar información en el registro? Nosotros estamos convencidos de que el peor escenario, que cuando uno hace bien un análisis de riesgo, cuando uno diseña bien algunos documentos, ese análisis le marca el terreno a todos los otros actores que después eventualmente pueden mirar nuestros esfuerzos en materia de integridad. ¿Qué quiero decir? Si nosotros hicimos un análisis de riesgo, en base a eso definimos determinados componentes. Esos componentes los subimos al RITE y los subimos con una fecha determinada, con una documentación específica que acredita que nosotros vimos determinada cuestión en determinado momento y después algo ocurrió, nosotros tenemos muchas mejores herramientas para defender lo que hicimos, que si de un día para el otro le presentamos al fiscal 15 actas de las cuales no hay una trazabilidad de cuándo se armaron, los respaldos no están documentados. Entonces, ¿nos asegura que la justicia va a estar de acuerdo con nosotros a la hora de analizar la idoneidad en el diseño de nuestro programa de integridad? No. No asegura eso. Y nada lo puede asegurar. Lo que hace es incrementar las posibilidades de demostrar en el marco de un proceso judicial que nosotros actuamos en el momento que teníamos que hacerlo, que nosotros actuamos en base a un análisis de riesgo. Como ustedes saben, no hay responsabilidad penal objetiva. Uno da cuenta de lo que pudo haber hecho de otra manera en base a lo que se representó. Por eso, el RIT en este sentido puede jugar también un rol muy importante a la hora de reconstituir elementos para una defensa posterior que ojalá nunca tengamos que hacer. Pero si llegar a ese escenario, también es un lugar para documentar nuestros esfuerzos en tiempo oportuno. Con relación a esto, Raúl, ¿quieres comentar algo? O puedo preguntarle... Si bien lo comentaste... Yo te agregaría que las empresas que implementan políticas de transparencia, llevar adelante ese proceso las transforma verdaderamente. Las transforma en empresas más competitivas. Las transforma en la manera en que los colaboradores ven a la propia organización. Por supuesto, cuando lo hacen de manera convencida de hacer esto y no solo por cumplir con una formalidad. Aunque a veces este camino empieza por ahí. Es un verdadero camino de transformación. Nosotros realmente tenemos la fe puesta en que esto sea una ayuda a ir de a poco mejorando el entorno de negocios que tenemos. Desde ese punto de vista va a permitir el registro poder comparar. Compararse uno contra el estándar y compararse cómo están los demás contra ese estándar. Yo estoy convencido de que los beneficios son realmente muchísimos. Permite iniciar... En realidad, es que la organización defina iniciar ese cambio cultural. El ir realmente hacia una forma más transparente y que a su vez pueda ser comprobada por terceros. Creo que un poco pasa por ahí porque todos decimos somos todos transparentes, pero que sea objetivamente de alguna manera analizable por terceros. Creo que esto lo va a facilitar y lo va a transparentar. Bueno, me anita que te agrega antes de que hagas una pregunta alguna aclaración que es importante, sobre todo también por un comentario que hizo acá Ana Perini respecto de si el RIT es dinámico y se alimenta periódicamente. Dos aclaraciones. La primera es que, como ustedes saben, cuando hablamos de integridad, limitar los esfuerzos de integridad a la prevención de la corrupción es quedarnos cortos. También la integridad es mucho más que no ser corruptos. Desde ese entendimiento empezamos a diseñar el RIT. Pero como todo tiene que tener un orden, empezamos con los esfuerzos en el RIT que tienen que ver con la prevención de la corrupción. Pero el RIT va a tener módulos y herramientas también vinculados a los demás componentes que necesariamente implica hablar de integridad en una organización. Va a tener módulos con herramientas vinculadas a diversidad y equidad. Va a tener módulos más amplios vinculados a respeto de los derechos humanos, a medio ambiente. Va a ser algo dinámico y progresivo respecto del alcance del término integridad. Y además va a ser, como dice Ana, o pregunta Ana, también dinámico porque cada empresa va a tener que actualizar anualmente la información y cada vez va a poder elegir qué información va cargando y compartiendo. Esa aclaración. Muy interesante. Muchas gracias. Paula. Aprovechando un comentario de Claudia, que pregunta si va a haber algún grado de calificación de cada integrante por escalas o cómo es el mantenimiento. Bueno, es una pregunta muy buena. el registro parte de la lógica de incorporar estos tres niveles de ordenar todo el cuestionario en tres niveles según el grado de madurez del programa. Entonces hay preguntas que están asociadas a elementos de un nivel de madurez inicial que vendrían a ser una suerte de piso mínimo o de estándar mínimo. Hay preguntas asociadas a un nivel de madurez medio y otras que corresponden ya a elementos que nos demuestran que el programa tiene una madurez avanzada. Esas preguntas varían según el tipo de entidad. Es por esto que cobra relevancia esta clasificación inicial de las entidades porque quizá haya cierta pregunta que para una organización pequeña corresponde a un programa de una madurez muy avanzado y para otras que tienen muchos más recursos y capacidades quizá sea una pregunta asociada a un nivel inicial o medio. Entonces efectivamente a medida que uno va completando el cuestionario se va completando una barra de avance de estos tres niveles que es visible no solo para nosotros sino para otros usuarios que están en el en el rite que van a poder no solo ver la barra de avance sino además la información de detalle de lo que hemos ido cargando en la herramienta de manera que nosotros mismos vamos a poder incluso también si no estamos de acuerdo con lo que alguna otra empresa calificó o dijo porque puede pasar incluso que por error se cargue información equivocada bueno también va a haber un espacio para que este tipo de cuestiones se puedan reportar dentro de la herramienta entonces todo apunta hacia un autocontrol entre los propios usuarios que sean los propios usuarios los que se beneficien de estar ahí de acceder a la información de poder incluso consultar y bajar sus propios reportes ver información de los otros entonces este es el mantenimiento entendido por como yo entiendo que apunta Claudia es como se mantiene la información actualizada y como se da ese avance en el nivel de madurez bueno la propia herramienta va a tener le va a estar mandando recordatorios a los usuarios para que vayan cargando información nueva si esta pierde vigencia y va a ir empujando a través de recordatorios y a través de incentivos para que en definitiva el usuario vaya mejorando en el nivel de madurez de su programa de integridad el objetivo último que tiene RITE es ayudar a que las organizaciones vayan completando cada vez más ese nivel de madurez de su programa de integridad y sus niveles de transparencia ¿cómo lo va a hacer? bueno dándole a las organizaciones la información el conocimiento abriendo un foro generando un espacio de diálogo entre los usuarios para que puedan compartir información sacarse dudas en definitiva ayudarse para poder que puedan ir generando estas herramientas para poder avanzar en su nivel de madurez muy interesante ¿y cómo será considerado el RITE por las autoridades contratantes o por las autoridades judiciales y el ministerio público? bueno algo sobre eso dijimos tal vez vale aclarar algunas cuestiones respecto a las autoridades contratantes y es que cada autoridad contratante va a decidir cuando hablamos de autoridad contratante estamos hablando tanto de organismos públicos como de empresas que quieran exigirle a su cadena de valor que esté en el RITE y exigirle no solo que esté en el RITE sino en algún nivel determinado y cuando hablamos de organismos contratantes puede ser tanto organismos que lo pongan como condición para poder ofertar o organismos contratantes que lo exijan para valorar de mejor manera una oferta por ejemplo ustedes saben que dentro de las pocas provincias del país que adquirieron de alguna manera 27401 podemos mencionar a Mendoza aunque Mendoza no reglamentó la ley que sacó ya hay en el marco de un montón de procedimientos de contratación que hacen incluso las municipalidades de Mendoza se valora con mayor puntuación a aquellas empresas que tienen compromiso con los ODS o compromiso con la implementación de programas integrales entonces ¿qué valor qué exigencia en qué casos las autoridades contratantes van a exigir esto? No lo sé todo indicaría que van a ser cada vez en más casos sobre todo si uno piensa que la ley 27401 fija un piso mínimo ¿no? en qué casos es sí o sí obligatorio pero por otro lado si vemos el código penal vemos que cualquier persona cualquier persona que desempeñe una función pública si a esa persona se le encomendó administrar los intereses del Estado y ese análisis de lo que hace el funcionario va a estar a la luz de cuán diligente fue en administrar aquello que se le confió y vemos que hay una norma que dice que una forma de prevenir adecuadamente la comisión de hechos de corrupción en el marco de la interacción público o privado son los programas de integridad si yo fuera funcionaria pública entonces en todas las contrataciones donde me toque intervenir promovería que mi contraparte privada tenga un programa de integridad porque es una forma de mostrar que yo fui diligente con lo que se me pidió que haga entonces cuál va a ser hasta dónde van a llegar estos requerimientos que este piso mínimo que fija la ley no lo sé yo entiendo que cada vez van a ser más los organismos y creo que además en la medida en que el RITE sea un lugar de encuentro cada vez más esos requerimientos se van a traducir en el marco del RITE pero por ahora estamos diciendo algo que pensamos y que proyectamos pero que no es y acá dice Karina y ya le respondo efectivamente los organismos sobre todo las empresas donde el Estado tenga participación donde se aplica una lógica de programa de integridad también van a formar parte del RITE y como dijimos antes no solo ellos sino que además le van a exigir a su cadena de valor que formen parte del registro de integridad muchas gracias y Raúl para entender bien el Estado actual en qué etapa se encuentra el desarrollo del RITE y bueno cómo va a seguir evolucionando cuáles son los próximos pasos y bueno y como final nos gustaría saber qué pueden ir haciendo las compañías para irse preparando para esto bueno mira básicamente la el desarrollo de todo este proyecto ha tenido ha tenido distintas etapas que empezó muy al temprano muy muy al principio en la articulación con una cantidad de actores claves ¿no? que tenían que ver principalmente con voces que podían hacer un aporte respecto del diseño de la maqueta si querés de este de este de este registro en ese en esa esta es la etapa que se acaba de cerrar hace unas semanas hemos tenido la última de las mesas hemos hecho primero primero reuniones de presentación de esto con múltiples con todos estos actores y múltiples espacios y después las mesas donde todos estos actores han podido participar habiendo recibido previamente documentos para poder revisar y hacer su devolución respecto de 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 cada uno de estos elementos que se fueron discutiendo ¿no? desde que van desde la política de privacidad el reglamento del RITE los distintos cuestionarios en fin hemos hemos tenido más de 10 de estas mesas muy de mucha participación muy plurales donde se le ha dado máxima intervención y participación a todos los sectores la verdad a nosotros también nos dio mucha alegría también esa participación porque creo que estamos cerrando un cuestionario un 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 diseño de un registro que va a ser de una enorme utilidad para para las para los que tengan realmente el compromiso de 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 transitar este camino ¿no? y hoy ya tenemos esa etapa del diseño de la maqueta del registro ya cerrada y se acaba de abrir este de hecho participé ante ayer de la del kick off de la reunión de de lanzamiento de la etapa del desarrollo esto le ha costado un enorme esfuerzo a la a la oficina juntar el equipo de desarrolladores vieron que hoy son un poco las las estrellas ¿no? cuesta muchísimo conseguir programadores y desarrolladores de aplicaciones web que este son en definitiva los que van a llevar ese esa maqueta al al bueno hacer la operativa y en en el medio de todo de todo ese camino que se acaba de iniciar que por supuesto va a tomar unos meses de trabajo de los desarrolladores de programar la toda la herramienta hacer todos los las sesiones para ver que que funcione corregir todos los errores y bugs y etcétera que pudiera tener y tal pero en el medio va a haber una instancia que hemos denominado de pre-rite que quiere decir básicamente que las empresas van a poder consultar que que tipo que información se les va a requerir tal que puedan ir preparándose para que digamos ese cuando llegue el momento de que que rite esté en funcionamiento tengan todo ya preparado para poder cargar la información y sumarse inscribirse y cargar la información algunas empresas van a estar este incluso convocadas a que antes del lanzamiento en vivo de la plataforma sean a su vez aporten su experiencia de usuario cargando este su información y y digamos dando feedback a los desarrolladores de cómo está de cómo está de cómo es el funcionamiento y la experiencia de usuario así que lo lo que se viene ahora además de todo lo que es el diseño es también el desarrollo de la caja de herramientas que como les decía antes es una un aspecto súper importante en donde también se están firmando convenios y acuerdos con distintas universidades que van a colaborar en el desarrollo de estos contenidos no sólo aportando contenidos que hayan desarrollado sino también colaborando en el desarrollo de ciertos contenidos específicos que pueden ser audiovisuales este o o o papers o o documentos que este sean de utilidad para quienes estén justamente dando los primeros pasos y este y y tratando de generar toda esta información para estar listos para cuando llegue el momento de de que de que la herramienta esté funcionando en vivo ¿no? La verdad que doy fe de no iba a sólo comentar que doy fe de todo el trabajo que han venido llevando adelante porque yo participé en esas mesas en una gran cantidad de esas mesas y la verdad que ha sido intenso el y todo el trabajo previo que ustedes realizaron junto con la oficina anticorrupción obviamente pero el trabajo previo de preparar todo ese material ponerlo a disposición de múltiples actores todo el ida y vuelta ese que me parece que ha enriquecido mucho y que ha logrado mucho más entendimiento en la comunidad ¿no? en los que finalmente van a tener que estar participando Paula ibas a comentar algo Sí yo lo que lo que quería decir es que me parece que es importante que tengamos presentes que si nos sentimos cómodos con esto todos podemos hacer algo y ahora para que esto funcione y funcione bien en la etapa pre-rite podemos ayornarnos y entonces diga ayornar quiero decir hay muchos esfuerzos que seguramente sus organizaciones están haciendo y que tal vez son esfuerzos como desordenados y esta herramienta puede ayudar a ordenarlos y explicar hacia afuera mucho mejor lo que vienen haciendo hay algunos que tal vez tienen programas re avanzados y que pueden entonces sumarse y compartir y ayudar a generar una sinergia que en definitiva equipare las reglas de juego porque el peor escenario es la autorregulación de algunos y la cero regulación de otros afecta a la competencia entonces esta herramienta es una herramienta que en la medida en que nos la apropiemos cada uno de nosotros en nuestras organizaciones va a servir para hablar el mismo lenguaje nunca nadie va a estar peor por estar en rite que por no estarlo y ahora hay instancias donde uno se puede sumar desde formando parte de PRRITE si uno está en una organización acercándose a la oficina anticorrupción para firmar algún acuerdo de colaboración que este acuerdo es difundo apoyo me sumo con alguna iniciativa si alguno de ustedes está en algún ámbito académico desde la academia queda mucho trabajo por hacer porque a veces hay un gap entre lo que piensa la academia y lo que pasa en nuestras empresas parece que escriben para otros no para nosotros y la idea del rite es generar herramientas específicas para que la empresa entienda con el tiempo que le pueda dedicar porque cuando uno escribe un libro o escribe un trabajo le dedica tiempo a eso pero en la gestión cotidiana hay que tomar decisiones entonces la idea es generar material en rite que sea específico de fácil acceso adecuado y concreto para que ustedes tomen para que todos tomemos mejores decisiones así que hay lugar para todos cuanto más nos sumemos a esta iniciativa más rica va a ser y más útil entonces digo me parece importante señalar esto que aunque terminamos el trabajo de mesas y ya está el corazón queda un largo camino para hacer y me parece que ese camino nos enriquece a todos es un continuo es un proceso de maduración y no no tengo y paso a tener es realmente un montón de cambios internos en la organización y después se tienen que ir comunicando y todo esto lleva mucho esfuerzo mucho trabajo de convencimiento porque si no esto no avanza de convencer en distintos niveles de arriba hacia abajo de transmitir y también implica cambiar procesos adecuar normas internas todo eso es mucho mucho trabajo así que la verdad que felicito todo el esfuerzo y la verdad es una tarea muy muy importante la que están llevando a cabo y el apoyo que le están dando también a la Oficina de Anticorrupción para avanzar en esto yo no sé si hay alguna pregunta no sé si yo no tenía más preguntas para hacerles pero no sé si hay alguna pregunta que nos quedó sin responder que debiéramos responder ahora y quería saber con relación al tiempo tenemos 5 minutitos más no sé si alguien tiene alguna otra consulta que quisiera plantear estoy viendo las preguntas hay una consulta en relación a los organismos públicos y si también pueden subirse a la plataforma del RIT creo que algo respondimos y acá es importante tener en cuenta que un programa de integridad como está pensado en la 27401 está más pensado para organizaciones no para organismos que cuando hablamos de los organismos estamos hablando no de programas de integridad sino más de políticas de integridad donde una política puede ser la promoción de prácticas íntegras a la hora de interactuar con el sector privado ¿qué quiero decir con esto? la forma de involucrar al sector público en esta iniciativa es cuando corresponda se van a sumar como un sujeto más porque se le aplican las mismas reglas cuando sea una empresa donde el Estado participe ya sea de manera mayoritaria o minoritaria pero la otra forma donde se está proyectando el involucramiento de los organismos es en su calidad de organismo contratante que promueva la contratación de sus terceros y analice la idoneidad de estas no solo desde el punto de vista técnico sino desde el punto de vista ético ya no con un formulario sino con la documentación respaldatoria que va a estar en el ámbito del RITE así que el involucramiento es desde estos dos lugares pero no siempre los organismos van a poder ser parte del RITE porque tienen otra lógica de gestión no sé si queda alguna otra consulta que alguien quiera plantear Mita no sé si viste alguna otra que nos quedó sin responder en este no, no he visto otra consulta han ido respondiendo las consultas del público a medida que la siguen volcando en el chat no sé si hay alguna reflexión final que Raúl Paula Ana quieran compartir con la audiencia antes de que demos el cierre al evento yo estoy ahora te doy para vos que cierres yo estoy convencida de que esta es una herramienta que nos sirve a todos nunca nadie jamás en los 22 años que tenga trabajando estos temas me llamó porque tiene compromiso ético y por eso quiere que lo ayude a diseñar un programa de compliance pero todos los que dieron un paso se dieron cuenta de que tener compliance es un buen negocio reduce riesgos ayuda a tomar decisiones genera buenas prácticas la gente se quiere quedar trabajando en ese lugar de trabajo porque hay reglas claras hay sinergia hay competencia que genere incentivos desde donde lo miremos compliance es un buen negocio y compliance sumado al RITE me parece que potencia porque es una buena vidriera para poder encontrarnos así que yo en lo personal soy una comprometida con estos temas tengo pruebas explícitas de que estos temas suman no restan y estoy encantada de poder participar en el diseño de una iniciativa que estoy convencida que va a dejar nuestra sociedad un poco mejor de lo que está para agregar a este cierre de Paula creo que en definitiva estos son pasos de un camino que se empiezan a dar y que cada paso que se da es un paso a favor de generar mejores organizaciones porque creo que nadie puede dudar que si generamos un espacio en nuestra propia organización donde se mejore el diálogo porque eso es algo que claramente se ve con los programas de integridad bien implementados empezamos a generar un debate interno de estas cuestiones a ver el combate a la corrupción no es algo fácil no es algo sencillo es algo que llegamos hasta acá con todos los problemas que traemos en la región en la Argentina con estos temas el registro aspira a ser un aporte en el sentido de ayudar a que las organizaciones tengan un espacio un marco común para todas donde puedan ver y verse reflejadas en ese espejo a ver cómo están qué nivel de madurez tienen y sea una herramienta sobre todo de ayuda a que puedan ir desarrollando estos elementos por supuesto después depende de la voluntad de cada uno porque eso es el puntapié inicial básico fundamental que parte de la iniciativa que cada uno tenga pero aún cuando entre al RITE porque se lo está pidiendo alguien en una licitación aún así ir incorporando estas cosas ir dando estos debates sin duda es un paso positivo una evolución positiva para las organizaciones entonces nosotros la expectativa que tenemos es que cada organización lo explore se anime a entrar al registro a ver de qué se trata a dar estos pasos y la comunidad que se va a generar ahí va a ayudar le va a ayudar le va a dar los recursos le va a asistir a que puedan a que puedan ir desarrollando mejores programas de integridad que en última instancia nos va a ir creo que mejorando a todos como comunidad de negocio así que esa es un poco la expectativa con el registro y esperamos que pronto esté ya disponible para que la puedan empezar a testear a ver cómo cómo funciona bueno de mi parte solo agradecerles yo también me dedico a temas de prevención de detección de respuesta de temas de fraude de corrupción hace más de 20 años y realmente creo que esto va a sumar digamos de conocer de entender bueno que siempre vamos a estar mejor cuando hay una un entendimiento de una cultura más ética creo que esto va a sumar así que les agradezco profundamente a Paula a Raúl por haberse primero por estar colaborando en este proyecto y por el otro lado por haberse acercado tenido la generosidad compartimos con nosotros y bueno le paso Mika la palabra y Ángel también para el cierre final pero muchas gracias de mi parte a ustedes bueno muchas gracias desde la Cámara Argentina de Comercio y Servicios particularmente desde el Comité de Gobierno Corporativo de nuestra institución Ana por la moderación Paula y Raúl por las excelentes exposiciones y a todo el público que nos acompañó vamos a estar compartiendo con ustedes la grabación de este evento en breve así que bueno esperamos haya sido de mucha utilidad y hasta la próxima muchas gracias muchas gracias gracias a todos y quedamos a disposición gracias chau 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 Gracias.